La Secretaría de Salud de Tlaxcala y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia organizaron una caminata y presentación de bandas de música por el Día Nacional del Labio y Paladar Hendido, que se celebra por primera vez el 23 de julio, para fortalecer la atención médica a infantes con maloformación congénita. La presidenta del Sistema Estatal DIF, Mariana González Fulón, estuvo presente en la celebración que se realizó este 20 de julio en el Zócalo de Tlaxcala. Blas Domínguez Reyes, coordinador de la clínica del labio y paladar hendido del Hospital General, explicó el origen de la fecha. Es el natalicio de un gran, gran médico y un gran hombre que se llamó Fernando Ortiz Monasterio, un hombre que luchó hasta el último día de su vida porque los niños con labio y paladar hendido tuvieran una atención digna. Entonces nosotros lo que hacemos es seguir la escuela de ese hombre, seguir haciendo la labor que él empezó a sembrar y que ahora pues la vemos cosechada. Y con esto es el inicio de un proyecto muy grande para que la atención a todos nuestros niños sea integral a nivel nacional. En Tlaxcala se otorga atención integral con un equipo multidisciplinario a más de 700 pacientes de Puebla, Estado de México, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Tijuana y Tlaxcala en la clínica de labio y paladar hendido. Y como parte de las estrategias del 8 al 12 de agosto será la jornada de cirugías en beneficio de 80 infantes. Ante el secretario de Salud Alejandro Guarnero Chomacero, la presidenta del organismo asistencial Mariana González Feulón dijo que el gobierno del estado realiza acciones que favorecen la calidad de vida de la población. Y la verdad es que una sonrisa lo vale todo. El que ellos puedan estar bien, puedan convivir. Es un proceso que se ha integrado, la verdad, varios médicos que operan año con año. Se va a hacer la siguiente jornada el 8 de agosto. Y bueno, si ustedes saben, conocen de alguna persona que necesite igual operación de labio y paladar hendido, por favor acudir a la Secretaría de Salud o al DIF estatal para que podamos ayudarlos como siempre. Siempre el gobierno del estado está al pendiente y va a seguir apoyándolos en estas circunstancias. Leslie Varela e Hidalgo Ateca dijeron que sus hijos recibieron atención desde los primeros meses de vida. A los tres meses le realizaron una cirugía de labio. Al año, al año de vida le realizaron la cirugía de paladar. Y ahorita en campaña le van a realizar el 12 de agosto la cirugía de fístula vestibular. Es un pequeño orificio que tiene encima de la encía. Pero continuamente han estado trabajando con el asodontopediatra, terapia de lenguaje también, durante estos dos años. La atención ha sido muy buena. Él nació con labio y paladar hendido unilateral izquierdo y hemos tenido ahorita dos cirugías, el de la reconstrucción del labio y cierre de paladar. Ahorita él tiene un tornillo en el paladar que le está ayudando a cerrar para que se acomoden todos los dientes. Como parte de la celebración del Día Nacional del Labio y Paladar Hendido, infantes, madres, padres de familia y personal de la clínica soltaron globos de color blanco como muestra de solidaridad hacia los menores con malformación congénita. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.